La gobernación de Boquerón ha inaugurado durante esta jornada importantes obras para el sector educativo como por ejemplo un edificio para el colegio departamental de Boquerón con seis aulas, baños sexados y cercado perimetral. Además inauguraron también una cocina comedor en la escuela y colegio nuevo amanecer de Neuland y un cercado perimetral para el colegio héroes del Chaco de Loma Plata. Hoy ustedes con este mensaje nos dejan una gran enseñanza que las actuaciones de nosotros los adultos los que en este momento estamos en una posición de autoridad tenemos que pensar en ustedes que ya no son tampoco el futuro sino que son el presente. En esta mañana me embarga una profunda alegría por poder ser parte de la inauguración de esta majestuosa obra que ya vemos que es de gran utilidad. ¿Les gusta su nueva casa chicos? Sí, es cómoda. Qué bueno. Señor gobernador, me imagino la satisfacción de sentir al escuchar esto. Muchísimas gracias por la inversión, por estar apostando siempre a la educación. Jóvenes, ustedes son los beneficiados de esta gran obra que en el momento en que se iba a construir, lo único que pedimos fue que los materiales y las manos de obra sean de primera calidad. Muchas veces escuchamos de los techos que caen y nosotros no queremos que eso se vuelva a repetir. De esa manera los recursos de FONACIDE nosotros hemos direccionado a las prioridades que tenemos en la parte de infraestructura edilicia y una de esas era justamente ofrecer mayores posibilidades a los jóvenes para que accedan a continuar su estudio. También fue un arduo trabajo, yo sé, de la Dirección Departamental de Educación en la microplanificación con la Secretaría de Educación. También mi felicitación al profesor Ramón Echeverri. A todos los compañeros funcionarios de la gobernación presente también y agradecimiento por estar siempre trabajando en equipo, porque yo creo que esa es la palabra clave para que una institución o cualquier empresa funcione trabajar en equipo, en forma solidaria, muchas veces desinteresada en pos de un bien común. RCC Noticias, de última hora.